Nuestra solidaridad para la vereda de la isla, estamos en el cacerío de la isla, al otro lado están las personas que no hemos podido rescatar, estamos esperando que lleguen los organismos de socorro del departamento con un helicóptero para poderlos sacar de sus escuelas, aquí está bomberos, muy roja de defensa civil, estamos atentos a la emergencia, el río Camelias y el río Guamal se compromete en uno solo.